hola hola cómo están les doy la bienvenida a un nuevo vídeo vamos por el vídeo número 5 si no me equivoco esta serie de vídeos ha sido realizada a pedido de ustedes que quieren aprender a editar recuerden suscribirse a nuestro canal darle me gusta activar la campanita para que puedan enterarse cuando haya nuevos vídeos este material es total y absolutamente gratis para todos y todas ustedes para que aprendan a editar y puedan hacer realidad su sueño por supuesto si tienen algún tema en particular del cual quieran aprender referido a lo que es la producción audiovisual lo pueden dejar en los comentarios así podemos ver qué es lo que les interesa y crear nuevo material para todos y todas ustedes lo que vamos a aprender hoy que a todo el mundo les llama la atención siempre vamos a aprender a quitar los fondos verdes en tres simples pasos vamos con el paso número uno tener nuestra imagen con fondo verde acá tengo mil millones bueno si no se pueden ustedes mismos grabar con un fondo verde con una tela verde traten de que esté bien iluminada que no tenga arrugas esté bien tirante bien bien clarita y ustedes asegúrense de no tener nada verde en el cuerpo porque se les va a borrar cuando se borre el fondo si traten de no tener nada verde si tienen los ojos verdes pónganse unos ojos marrones por ejemplo en este caso vamos a utilizar el avión que queremos insertar y sacarle el fondo verde lo vamos a copiar en nuestra carpeta copiamos ahí el avión y lo importamos a nuestro proyecto avión blanco tiki doble clic y lo queremos por ejemplo en donde me tiene el avión suponiendo acá que queremos que el avión venga así por acá tiene audio recuerden que para eliminar el audio bloqueamos el vídeo eliminamos hay otras formas si quieren lo dejan en comentarios y se las enseño si no esa forma es útil también nos posicionamos con el cabeza de reproducción arriba de nuestra imagen con el fondo verde nos aseguramos de que la imagen a ver que todo el cuadro de nuestra secuencia de full hd que es 1920 x 1080 porque si no si lo hacemos más chiquito si el avión sale de cuadro se va a cortar acá la mitad me explicó en en cambio si hacemos que va a ver que toda la pantalla va a desaparecer en la pantalla misma bien nos vamos directamente a efectos recuerden que si no lo tienen van a ventana y lo tildan acá y les va a aparecer en alguna parte del programa lo colocan donde ustedes quieren desplazándolo así por donde ustedes quieran yo lo tengo acá porque me es más cómodo bueno en efectos vamos a escribir incrustación y vamos a seleccionar incrustación ultra arrastramos este efecto y lo dejamos encima de nuestro vídeo del avión con fondo verde dentro de control de efectos nos vamos hasta incrustación ultra y vamos a seleccionar este goterito que quede celestito y se nos aparece ahí como un goterito y el goterito lo arrastramos arriba de la parte verde y hacemos clic y ya estaría eliminado el fondo verde supongamos que vamos a tirar en el avión arriba de la clase de windsum bueno en todo caso ustedes quieren que tenga el efecto de que aparezcan corazoncitos de algo que les gusta nos vamos a importar ponemos los corazoncitos que aparezcan los corazoncitos eran largo los corazoncitos bloqueamos la pista de vídeo que tiene el sonido que no vamos a utilizar desbloqueamos de nuevo listo nos gustan esos corazoncitos como pueden ver en la parte superior izquierda de nuestra imagen tenemos el que lo creó si no nos interesa que figure seleccionamos damos doble clic aquí se nos aparece el borde y lo estiramos hasta que desaparezca y listo ya estaría vamos a efecto incrustación ultra arrastramos arriba de nuestra imagen control de efectos nos vamos a incrustación ultra el goterito lo seleccionamos lo arrastramos y arriba de la parte verde hacemos clic y ya estaría nuestros corazoncitos le vamos a poner para que empiecen suavemente entonces escribimos en efectos cruz tomamos disolución cruzada la colocamos al principio de nuestros corazoncitos y le damos play perfecto ya no queremos más corazoncitos cortamos hasta donde queremos le damos disolución cruzada al final de nuestros corazones y ahí se van suavemente van desapareciendo y listo ya estaría ya aprendimos como quitarle el fondo verde a una imagen algo que no tenga fondo verde que lo haces con un clic simplemente eso es mucho más complejo porque se hace con otro programa que es el famoso after effect pero bueno eso ya sería para otros videos si les interesa aprender más sobre recortar imágenes con fondos que no sean verdes me lo dejan en comentarios vamos a hacer un nuevo videito eso es todo hasta aquí espero que les haya gustado si les gustó les invito por favor que se suscriban a nuestro canal Nikita Producciones foto y video denle like a los videos y activen la campanita para que se enteren cuando haya nuevos videos les dejo este besito hasta la próxima chau